Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello floreo para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los 8 latones! Me parece el doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, muy buenos días. A partir de este momento los invitamos a tomarse un café con nosotros y que se enteren de las noticias legislativas en Voces del Senado. Soy Maritza Pardo, periodista de la Oficina de Información y Prensa. En los estudios del Capitolio Nacional me acompaña Edgar Segura. Edgar, buenos días. Buenos días Maritza y les recuerdo que también los invitamos a conectarse en las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube y en Twitter somos arroba senado gopco, siempre con el numeral Voces del Senado. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la corporación Ernesto Macías Tobar Primer vicepresidente Eduardo Pulgar Segunda vicepresidenta Angélica Lozano Correa El secretario general Gregorio Elhash Pacheco Y la directora administrativa Astrid Salamán Carrajín Iniciamos Voces del Senado y les contamos que en el mes de octubre se llevarán a cabo las elecciones regionales las cuales permiten que los ciudadanos elijan a los 32 gobernadores, diputados de las asambleas departamentales, alcaldes de 1099 municipios, concejales municipales y ediles de las juntas administradoras locales de todo el territorio nacional. Al respecto hablamos con los senadores quienes nos cuentan algunas de las problemáticas que deben enfrentar los mandatarios regionales y locales que alcancen la mayor votación en estas elecciones. Iniciamos con el senador Santiago Valencia. ¿Cómo se proyecta el partido de Centro Democrático a nivel nacional para estas elecciones? Bueno, el partido ha hecho un trabajo muy serio, primero convocando a toda su militancia para que quien quisiera aspirar se inscribiera o se preinscribiera o manifestara su interés en el partido, se hiciera un proceso de militancia para traer militantes al partido. Una vez tuvimos ya los precandidatos inscritos en nuestra página o en nuestro sistema, se inició en casi todo el país unos foros para escuchar a los precandidatos con los temas que le importan a la ciudadanía en cada uno de los territorios que son distintos, cada territorio tiene una realidad distinta, una necesidad distinta. En muchos lugares ya se empezaron con mecanismos democráticos de elección de candidatos, una buena parte de ellos del consenso de los precandidatos que o se pusieron de acuerdo en un nombre de los que se habían prescrito o decidieron cuál era el mecanismo consultando siempre a la ciudadanía y a la militancia para escogerla. Y en otros casos, digamos ya los más difíciles, los más rezagados, pues ya serán las respectivas direcciones departamentales las que tomen las decisiones. Pero este ha sido un tema académico donde se le ha presentado a la ciudadanía las propuestas, las inquietudes, donde se ha escuchado a la ciudadanía, donde se han presentado los precandidatos, donde la militancia ha tenido la posibilidad de hablar. Democrático, porque además en la elección se contempla la participación de los militantes y la ciudadanía para escoger los mejores candidatos. Y pues esperamos que el proceso termine pronto, ya además por tiempo, ya con candidatos en todo el país, sobre todo candidatos buenos, cívicos, comprometidos con las ideas del centro democrático, pero además viables. Y en último lugar, no menos importante, pues también se ha analizado en aquellos sitios donde se pueden hacer coaliciones con candidatos de otros partidos que representen también nuestras ideas, que sean candidatos cívicos y buenos, y con los que se pueda ganar gobernabilidad. Senador, por ejemplo, en su región, ¿cuál es el clamor? ¿Qué es lo que más pide la gente? Bueno, no, en el departamento de Antioquia pues tenemos muchas dificultades, muchas dificultades en infraestructura, mucha solicitud en el sector agrario frente al tema de vías terciarias. Por ejemplo, está muy mal Antioquia frente al tema de vías terciarias. La necesidad de acelerar y terminar las vías 4G, Antioquia tiene un retraso importante en ese tema. Por supuesto, los temas de seguridad siempre están en el orden del día, el aumento de los cultivos ilícitos, sobre todo en el norte del departamento, el tema de la seguridad de las bandas criminales, la seguridad ciudadana, el microtráfico y el aumento del consumo en los grandes centros urbanos como el área metropolitana. Bueno, en fin, lo que pasa es que Antioquia es tan grande que además cada subregión tiene temas distintos. En el Bajo Cauca tenemos problemas de minería ilegal, en Urabá tenemos problemas de microtráfico muy complejos y bueno, cada subregión del departamento tiene temas que son distintos y a los cuales se están abordando con toda la seriedad por las directivas territoriales y por las directivas nacionales del partido. ¿Usted no cree que el documento que tenemos en discusión en estos momentos, como es el Plan Nacional de Desarrollo, es la carta de navegación del presidente Iván Duque y sería la solución a todos estos problemas? No hay soluciones mágicas, no hay varas mágicas, pero este es un plan de desarrollo bien pensado, sesudo, concertado con las regiones, que contiene, digamos, solución a algunas de las necesidades transversales nacionales del país, pero también atiende temas locales y es un gran avance. Esto no podrá decirse ni nadie podrá decir que esta sea la solución mágica para arreglar el país, pero pues es un gran avance en materia social y política para avanzar en grandes temas que requieren las regiones y el país en general. Voces del Senado Senador Julián Gallo del partido de la FARC. Senador, ya se aproximan las elecciones regionales, donde se va a escoger diputados, alcaldes, gobernadores, concejales. ¿Cómo es la perspectiva del partido FARC para estas elecciones regionales? Bueno, no, nosotros primero de todo estamos muy preocupados por la falta de garantías de seguridad en el territorio. Son más de 136 desintegrantes de la guerrilla que han sido asesinados. De manera que esa es la primera preocupación que sentimos nosotros en este momento. Consideramos que no hay plenas garantías para desplegar en esas condiciones una campaña, porque siendo unas elecciones, digamos, locales y regionales, pues es allí, precisamente en esas zonas donde se están presentando estos asesinatos. ¿Quiere decir que este anuncio que usted está dando en estos momentos no se va a ir al debate político? No, vamos a participar. Nosotros firmamos un acuerdo de paz. Dentro de ese acuerdo de paz está contemplada la obligación del Estado de dar plenas garantías, no solamente a quienes dejamos las armas, sino también a todos los de oposición, a los movimientos sociales. De manera que vamos a exigir al Estado que cumpla ese compromiso. Nosotros no vamos a desistir de nuestra participación política. Es al Estado a quien le corresponde darnos esas garantías. ¿Qué han dicho organismos como la MOE, por ejemplo? Bueno, no, en los últimos informes que hemos conocido expresan igualmente la preocupación, porque consideran que a escasos meses de esas elecciones se viene presentando un incremento de estos asesinatos, de las amenazas, de los desplazamientos. El partido FARC se ha estrenado políticamente en este año. ¿Cómo localiza usted este año legislativo? Tenemos que decir que hemos estado haciendo un aprendizaje de lo que es este trabajo legislativo, que no es fácil. Es un cambio muy brusco para quienes nos tocó asumir esta tarea. Pero considero que en medio de esas detades, sobre todo de la estigmatización que se ha desatado por parte de la bancada del partido de gobierno, por los demás partidos hemos tenido, digamos, un recibimiento adecuado. Nos han expresado el apoyo a nuestra presencia y seguramente en la medida en que nos comprometemos más, compenetremos más con la labor legislativa, vamos a estar cumpliendo una labor mucho más eficaz y eficiente, sin decir que lo hayamos hecho mal, pero necesariamente implica un proceso de aprendizaje. Senador Julián Gallo, ¿cómo califica el año legislativo? ¿No cree usted que se ha perturbado, enredado, estamos ya a portas de terminarlo y las noticias no son alentadoras? Ah, bueno, ya en cuanto al balance general del Congreso, sí, desde luego que el resultado es muy pobre, producto precisamente de esa polarización en que hemos caído en unas discusiones, digamos, eternas. Vimos cómo ayer en el Senado de la República fue imposible votar las objeciones, la sesión anterior se fue toda discutiendo el orden del día, de manera que todas esas maniobras dilatorias que se vienen generando desde la bancada del gobierno tienen realmente enredada la agenda legislativa, aún a riesgo de perder proyectos que deberían ser bandera de este gobierno, como la reforma a la justicia, la reforma política, que están en el orden del día aquí en la Comisión Primera, pero que, dado el ambiente que se ha generado al interior del Congreso, pues no ha sido posible que avancen en su discusión. En el Congreso de la República estamos comprometidos con la inclusión. Nuestro objetivo es facilitar la atención a las personas sordas resultado de la alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, y la Federación Nacional de Sordos, FENASCO. El Congreso de la República cuenta con el servicio de interpretación en línea CIEL para las personas sordas interesadas en consultar sobre los proyectos de ley, las leyes y el funcionamiento del Congreso. También pueden contactarnos a través de relevo de llamadas solicitando comunicación al número 382-2302 en la Ciudad de Bogotá, en horario de 8 y 30 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Aquí estamos construyendo un país sin barreras de comunicación. Ya se aproximan las elecciones de alcaldes y gobernadores. ¿Qué perspectiva tiene el senador Rubel en estas elecciones para la ciudad de Cali en el Valle del Cauca? Estaremos muy atentos, como lo estamos ya, en la elección de un número importante de alcaldes, de concejales y de diputados. Hoy el partido tiene una presencia muy fuerte en el departamento y la idea, además de mantenerla, es poder elevar nuestra presencia institucional en el departamento. ¿Cómo se está escogiendo estas hojas de vida, que sean pulcros y que vayan a trabajar verdaderamente por la región? Nuestros candidatos tienen la consigna para poder otorgarles el aval de que tienen que comprometerse a ser buenos gobiernos. Eso implica el manejo responsable de los recursos públicos, eso implica transparencia, eso implica responsabilidad, eso implica eficacia. Esos son nuestros requisitos para poder avalar un candidato. Y en cada municipio surgen liderazgos que nosotros hemos venido evaluando de tiempo atrás. Y por supuesto esperamos garantizarle al departamento alcaldes con esas características, concejales con las mismas características y por supuesto diputados. Es un senador que está viendo la visión a nivel general, nacional. ¿Cuáles son los proyectos que necesita urgentemente este departamento y la ciudad de Cali? El departamento tiene unas prioridades determinadas en el plan de desarrollo del gobierno que ya termina. Plan de desarrollo que se ha ido cumpliendo en un porcentaje muy alto. Esperamos hacia adelante, continuar en unas tareas importantes. Para nosotros es prioritario el corredor de competitividad hacia Buenaventura. No solamente en el Valle, sino el país entero espera que ese corredor termine finalmente las obras que están todavía en ejecución. En Cali tenemos una dificultad enorme todavía con el tema de la movilidad. El sistema de transporte masivo tendrá que seguir avanzando como corresponde. Es nuestra prioridad también el tema de las vías terciarias. Ahora en esta ola invernal se detecta por supuesto la deficiencia en esa materia en algunas regiones del departamento. Eso seguirán siendo temas nuestros sobre los que vamos a seguir trabajando. Es necesario que los alcaldes atiendan de manera prioritaria el tema de la seguridad. Tenemos altos índices de violencia en nuestro departamento. Que no obstante los esfuerzos que se hacen disminuyen, pero no en la medida y en la proporción en que nosotros creemos que es necesario. ¿Cómo ve todo este panorama político en el legislativo hoy por hoy, senador? No, lo que veo es un desorden enorme. Yo creo que, sobre todo en lo que corresponde al Senado, creo que este año que está por terminar de esta legislatura, nos hemos enfrascado en una serie de discusiones, de alegatos que finalmente no conducen a nada. Yo veo un balance muy pobre de lo que está por terminar. La esperanza Andrade se avecina del debate electoral en las regiones como para escoger diputados, alcaldes, gobernadores. ¿Cómo está preparada su partido para estas elecciones que se avecinan? Bueno, hemos tratado al interior del Partido Conservador de poder realizar consensos, buscar mecanismos en donde cuando se hayan inscrito más de dos, tres candidatos, realmente se pueda acordar a través de los mecanismos que traen nuestros estatutos del partido. Es así que hoy, por ejemplo, en el Huila, escogemos candidato a la gobernación por encuesta y a la alcaldía igualmente por consenso. Así estamos haciendo en el Tolima, en el Valle. Necesitamos que el partido salga fortalecido, que la gente acuda a estas aspiraciones, porque esa es la verdadera democracia. Ahora, ¿cómo califica usted el año legislativo que va a terminar este 20 de julio? Bueno, con mucho dolor de patria, con mucha frustración, porque llegamos al Congreso nuevos con deseo de hacer las grandes reformas que el país necesita y lo que estamos al portas en esta fecha es que tenemos un balance muy pobre, nada fructífero de lo que hoy realmente los colombianos esperan del Congreso. ¿Está a punto de hundirse la reforma a la justicia? No, la reforma a la justicia ya se hundió el año pasado. Ahora es un proyecto de ley presentado por Cambio Radical, por Partido Liberal y por la U. Vamos a estar muy atentos. No importa quién lo presente. Lo importante es que podamos apoyar estas reformas. Esa ha sido mi voz desde el Congreso. Trabajemos por los intereses de la patria, independientemente de lo que pase en las relaciones políticas entre partidos y gobierno. El Huila, ¿cuáles son las obras que más están recurriendo en este momento, senadora? Bueno, tenemos la buena noticia de la ministra de Transporte que parece que se va a solucionar el tema de aliadas que es Pericongo, la vía de cuarta generación que nos lleva hasta Mocoa, Putumayo. Parece que ahí va a haber un acuerdo. Necesitamos en el Huila competitividad, buenas vías, desarrollo, turismo para que se dinamice la economía del país. Vivencias, anécdotas y el lado humano de los congresistas. Hoy en Fertiles. Senador por cambio radical, doctorado en Derecho, exmagistrado, exgobernador de las montañas del Cauca, nacido en el municipio de Mercaderes, Temístocles Ortega Narváez. Preocupado por el país, en perfiles de voces del Senado, planteó los argumentos y razones frente a la urgencia de una reforma a la justicia en Colombia. El mayor obstáculo hoy puede ser el tiempo, porque estamos justo a tiempo para no perder ningún día, hacer los debates, las ponencias en su momento y poderlos sacar en esta legislatura para que nos quede el segundo semestre de este año y reformar la justicia. En unos temas que no están referidos a la estructura del Poder Judicial, a las Cortes, están orientados hacia el ciudadano, cómo mejoramos el acceso a la justicia, cómo mejoramos la eficiencia, la oportunidad, cómo enfrentamos la congestión judicial. Esos temas que son los que en la calle la gente preocupa, son los que contienen la reforma a la justicia. Y vamos a hacer, repito, todo el esfuerzo posible para sacarlo adelante. Esperamos iniciar el próximo martes y terminarla pues en esta legislatura, repito, para dejar la viva para el próximo periodo legislativo. Doctor, sin duda su hoja de vida le permite hablar con autonomía y autoridad sobre cómo enfrentar flagelos de la corrupción, como este escándalo que vuelve a empañar el tema de la DIAN. ¿Cómo enfrentar la corrupción? Usted que ha estado en ambos lados del Estado, en la justicia, en la administración, ¿cómo hacer? ¿Cuál cree usted que sea la mejor manera? Pues están haciendo esfuerzos muy importantes para eso. Usted recuerda que después de la consulta anticorrupción, no obstante que no se ganó la consulta, sin embargo, todos los textos que contenían la consulta están siendo aprobados en el Congreso. La batería de normas y de leyes para enfrentarla ha salido adelante y seguiremos haciéndolo. Con el Fiscal General de la Nación hemos debatido proyectos de ley para enfrentar ese flagelo. No es por falta de normas que no podamos vencer la corrupción, hay que aplicarlas y la aplicación depende del Ejecutivo, fundamentalmente, por supuesto, la aplicación depende también de la rama judicial en las investigaciones, pero también esto tiene que ver con la ciudadanía y con todos, porque la corrupción tiene varios frentes, pues el corrupto es el empleado público, pero tiene que haber un particular que actúa con él en algunos casos, de manera que es una lucha de toda la ciudad colombiana, la educación, la cultura, todos tenemos que hacer un frente común, es decir, un pacto por Colombia para enfrentar este flagelo que, sin duda alguna, le ha causado y le causa enormes males al país. Usted acaba de mencionar a la ciudadanía. ¿Los deberes y los derechos de la Constitución para con los ciudadanos están quedando relegados cuando hay como temor, cobardía por parte de los ciudadanos, cuando no se atreven a apoyar una lucha frontal a denunciar? Hay de todo, pues por supuesto, hay temores, hay cobardía, hay también connivencia, hay complicidad. Este es un fenómeno que ha permeado desafortunadamente el alma, los valores, las prácticas de la sociedad y hay que enfrentarlo integralmente. Mire usted, volver a las escuelas, a los colegios, a las facultades, a las universidades con las tasas de ética. Algo decía Juan Gosaí en esta semana en materia de periodismo. Todo eso hay que hacerlo, porque si nos quedamos solamente en unas medidas, en unas acciones, seguramente lo que no hagamos permite que esto continúe. Hay que hacer una cosa integral de toda la sociedad colombiana. ¿Esa integralidad que usted propone significa reeducar en este posconflicto a los colombianos para atrevernos a meter el dedo en la llaga? Sin duda. Educar y reeducar es una tarea constante, permanente, en todos los órdenes de la actividad social de la nación. El proceso de paz puede servir sin duda también para esos efectos. Hay que hacer una jornada y catarsis total entre todos para enfrentar un fenómeno que ha penetrado tan fuertemente, no solamente en Colombia, en el mundo entero. A nosotros nos criaron con la idea de que uno no debía ser alcahuete. ¿Usted cree que la alcahuetería también debe ser vista desde la justicia, de esta reforma a la justicia que viene como algo importante de mirar con otros ojos? Mire, esto es tan complejo que usted me deja recordar una conferencia que nos dictó en la judicatura un psiquiatra, profesora de Javeriana, en la que decía que cuando un niño es regañado por su papá o por su mamá y él acude al otro. Si lo regaña el papá, él va donde la mamá a acercarse, a hacerle la ambonería, ¿no? Y la mamá hace eso, la mamá está facilitando ahí estos fenómenos de corrupción. ¿Por qué? Porque la mamá comienza a intermediar, ¿no? No deja que el niño enfrente el hecho y que el regaño él lo pueda enfrentar diciendo papá, ¿por qué me haces esto o me lo merezco? De manera que este es un fenómeno tan complejo que tiene que partir desde allá, desde el hogar mismo, cuando el niño estudia muy niño para irle formando valores que son los que finalmente él mantiene y con eso se enfrenta estos fenómenos de corrupción. Doctor, si usted me hace devolver a esas épocas de niño, usted es de Popayán. Yo soy de un pueblito del sur del Cauca que le llaman Mercajeres, que queda así en el departamento del Cauca. Su juventud en esa zona, ¿cómo fue? Porque los dos somos hijos del conflicto. Maravillosa, por supuesto, ¿verdad? Los pueblos son espacios territoriales y de relaciones sociales muy cálidos, ¿no? En los pueblos, como todo el mundo se conoce, es una familia que es todo el pueblo y la vida es muy simple, la vida es muy sencilla, con muchos valores, porque el campesino tiene, sin duda, muchos valores, el valor de la palabra, por ejemplo. De verdad que uno tiene esos valores formados desde el vientre materno, eso son resortes muy fuertes que hacen que pueda uno terminar su vida siempre siendo decente, responsable, honesto, con valores. Lo que le debemos los que somos hijos de campesinos en materia de valores a nuestra familia es enorme, gigantesco. ¿Extraña los cultivos, el aire, la lluvia, el clima, la gente? Mire, por supuesto, pues yo, que soy hijo de campesinos, conozco mucho el campo, viví en el campo, viví en la finca, me bañaba en las quebradas, cogía los caballos, cogía el maní, cogía el frijol, cogía el maíz, te ganaba el maíz, ayudamos a la mamá a llevar la leche para los quesos. Eso es una vida maravillosa, sin duda alguna. De ser hijo de la tierra, o como dicen los ancestrales de la región, de la Pachamama, a ser un hombre público y dejar todo en favor de su comunidad, del agrocolombiano, ¿qué le permite hoy vislumbrar al futuro? Pues el conocer esa vida, haberla experimentado tan de cerca, sirve mucho para entender qué es lo que se hace acá, en el centro del país, en el Congreso, a veces no consulta lo que allá se vive. Este es un país de regiones, aquí hay muchas Colombias, la Colombia de los llanos orientales tiene muy poco que ver con la Colombia de Nariño, la Colombia del Amazonas tiene muy poco que ver con la Colombia del Quindío, el temperamento y la cultura del Caribe es distinto al temperamento nuestro, los andinos somos distintos a los de los valles, hay una variedad infinita. Y a veces lo que se hace en Bogotá, pues no consulta eso. Les pedimos unas normas para que se apliquen exactamente igual en Bogotá que en el Chocó, eso no puede ser posible, esas normas no van a funcionar. Conocer tan vívidamente la vida de los campesinos es una experiencia maravillosa para entender que desde acá hay que hacer cosas distintas. Tenemos que modificar muchas cosas, empezando por la concepción que tenemos del país. Me recuerda a usted un prohombre de esa región de Cauca que pensaba mucho, como buen patriota, el doctor Valencia, el expresidente, hablaba de eso, que una cosa es lo que se vive allá y otra lo que se piensa y se habla acá. Bueno, el Cauca ha tenido muchos prohombres, en la historia política de nuestro país, pues han pasado por la Universidad del Cauca de 17 presidentes. Yo soy simplemente un hombre sencillo, un hijo de campesinos que incursionó estas tojas de la vida pública y hoy compro una tarea que esperamos contribuya en algo a mejorar la vida de las gentes y del país. Y evidentemente muchos pensadores caucanos han hecho cosas interesantes en la política, en la publicidad, en el arte. El presidente Valencia era un hombre que como tenía vocación de cazador, él andaba mucho por los campos del Cauco y se conectaba mucho con los campesinos, por eso tenía tantas anécdotas del pueblo y deja muchas enseñanzas para todos. ¿Le preocupa al país a futuro cómo está la política, cómo van las cosas que parece, dicen inclusive en el campo, en donde fuimos criados, dicen, está calma chicha la política? Me preocupa mucho, mucho porque intentamos salir de una guerra, la guerra más antigua con un grupo armado al usado en armas y estamos en ese intento de que eso se pueda consolidar, pero tenemos dificultades porque hay diferentes interpretaciones que nos han enfrentado, nos han polarizado. Me preocupa también que no podamos avanzar como quisiéramos más rápidamente en la inversión social. Este es un país que tiene indicadores de desigualdad muy preocupantes. Somos un país de los cinco países más desiguales de América y eso está allí un poco intentando mejorarse, pero falta más eficiencia. De modo que me preocupa el funcionamiento del Estado, me preocupa también la falta de consensos, me preocupa los enfrentamientos en el Congreso, los insultos. Creo que hay que hacer un llamado a la tranquilidad, a la tolerancia, a la sensateza, a la paz. Esto no le contribuye a nadie. Todos quisiéramos que esto pasara y algunos hacemos el intento de que el diálogo... Mire, si no hacemos la paz en el Congreso, ¿cómo vamos a esperar hacerla en los Llanos Orientales? Entonces, eso me preocupa, pero hay que seguir trabajando para que vamos logrando sentarnos a conversar entre todos, dialogar y ligar acuerdos. Como dijera un gran pensador también político, Álvaro, como hemos abordado acuerdos, por lo menos fundamental, aquellos puntos en los que sí podemos conseguir y en los demás, por supuesto, las diferencias se tramitarán civilizadamente. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado govco y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Finalizamos por el día de hoy. Recuerden, si tienen alguna duda, sugerencia, reclamo o comentario sobre los temas legislativos, nos pueden escribir al correo electrónico Los invitamos también a descargar la aplicación Mi Senado, una herramienta tecnológica al servicio de los ciudadanos que podrán usar para manifestar su opinión, su voto y seguir la actuación de los senadores. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de prensa, Raquel Gutiérrez, la coordinación de quien les habla, Maritza Pardo Rojas, en la producción, Edgar Segura Romero, el trabajo periodístico de Estefanía Lozano Bahamón, Luz Helena Salgado Muñoz y Hernando León Banegas. Un feliz domingo para todos y no olviden nuestra cita, todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana. Somos Voces del Senado. Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia